El monte Nemrut, también llamado monte Nemrut, es uno de los atractivos turísticos más interesantes de Turquía. En la cima de esta montaña de aproximadamente 2.000 metros se encuentran las ruinas del antiguo reino de Konmahene, que estuvo en su apogeo durante el siglo 1 antes de Cristo. La montaña se encuentra a 40 kilómetros al norte de Kata, cerca de Adiyaman. El monte Nemrut forma parte de la cordillera de Taurus, por encima del valle del río Firat, Eufrates, y de una meseta herbácea, dentro de los límites del pueblo de Karadut, cerca de Kata. Esta espectacular estructura está formada por grandes losas de roca que forman una configuración piramidal. Las terrazas este y oeste de este montículo son templos al aire libre. En estas terrazas se encuentran inmensas estatuas de leones, águilas, cinco gigantescas estatuas de dioses, cuatro masculinas y una femenina, la mayoría de las cuales están sorprendentemente bien conservadas. La Konmahene, que significa la comunidad de genes, fue fundada como un reino independiente por Mitridates Kalinikos I a principios del siglo I antes de Cristo después de una guerra civil que terminó con la línea Seleucid. El reino se elevó a la prominencia durante el reinado de Antíoco Epifanes, el hijo de Mitridatos Kalinikos, desde el 62 al 32 a.C. En el 62 a.C., el rey Antíoco I Teos de Konmahene construyó en la cima de la montaña un sepulcro santuario flanqueado por enormes estatuas de sí mismo, dos leones, dos águilas y varios dioses griegos, armenios e iraníes, tales como Hércules Baagn, Zeus Aramad, u Oromasdes, asociados con el dios Irán y Aura Mazda, Tiche, y Apolo Mitra. Estas estatuas alguna vez estuvieron sentadas, con nombres de cada dios inscritos en ellas. Las cabezas de las estatuas han sido removidas de sus cuerpos en algún momento, y ahora están esparcidas por todo el sitio. El patrón de daño a las cabezas sugiere que fueron deliberadamente dañadas debido a la creencia en la iconoclastia. Las estatuas no han sido restauradas a su posición original. El sitio también conserva losas de piedra con bajorrelieves que se cree formaron un friso grande. Estas losas exhiben los antepasados de Antioquía, que incluían griegos y persas. Las mismas estatuas y ancestros encontrados en todo el sitio también se encuentran en el túmulo del sitio, que mide 49 metros de alto y 152 metros de diámetro. Las estatuas parecen tener rasgos faciales de estilo griego, pero la ropa y el peinado persas. La terraza occidental contiene una gran losa con un león, que muestra la disposición de las estrellas y los planetas Júpiter, Mercurio y Marte el 7 de julio del año 62 a.C. Esto puede ser una indicación de cuando comenzó la construcción de este monumento. La parte oriental está bien conservada, compuesta por varias capas de roca, y un sendero que sigue la base de la montaña muestra un pasadizo amurallado que une las terrazas oriental y occidental. Se cree que los usos posibles de este sitio incluyen ceremonias religiosas, debido a la naturaleza astronómica y religiosa del monumento. El mejor momento para visitar Monte Nemrut está entre el 15 de mayo y el 15 de octubre. Se pueden alquilar vehículos de turismo en Adiyaman o en el distrito de Kata. Una de las actividades favoritas aquí es ver el amanecer y la puesta del sol por las magníficas vistas que ofrece desde la cumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!